buenos días para todos la la red de patrimonio ambiental y la red de turismo patrimonial les dan la bienvenida a este programa hoy vamos a hablar sobre el hermoso municipio de tarso en el corazón del suroeste antioqueño tarso balcón del cauca nos acompaña el día de hoy paula castrellón la directora de turismo del municipio astrid ríos la directora de cultura y don alejandro palacio secretario de agricultura del municipio de tarso buenos días bienvenidos buenos días primero que todo muchas gracias por la invitación con muchas expectativas pues en esta charla hoy y bueno como que la idea es darles a conocer un poquito del municipio de tarso y de todas las riquezas que tenemos tanto en turismo como en ambiente y en cultura hola buenos días gustavo muchísimas gracias por la invitación un saludo para todos los que nos están acompañando y espero que esta charla sea bastante agradable y muy productiva para todos buenos días yo mi nombre es alejandro palacio yo soy el secretario de agricultura del municipio de tarso y bueno pues hoy los voy a acompañar describiéndoles un poco por la situación del patrimonio ambiental y las condiciones de biogeográfica de tarso perfecto muy bien entonces comencemos con la charla de hoy bueno buenos días para todos en especial para los compañeros de de tarso un abrazo bien especial pueden ver la la presentación estamos viendo tarso y claro y claro sí Bueno, les cuento pues un poquitico cómo es Tarso. Tarso es un municipio que está localizado en la cordillera occidental de la región del suroeste del departamento de Antioquia. Tarso hace parte recientemente de una provincia que se creó en el 2018, que se llama provincia del Cartama, donde hacen parte 11 municipios, incluidos nosotros pues. Entonces, Tarso fue fundado a principios del siglo XX, por allá entre los años de 1910 y 1912, por colonos provenientes de otras regiones como, bueno, de otros municipios antioqueños, como Marinilla, otros de Guarni. El nombre de Tarso fue dado en honor al apóstol San Pablo de Tarso, que es oriundo por allá de Jericó y Antioquía, en el continente asiático. Por allá en el continente asiático tenemos un hermanito, por decirlo así, que se llama Tarso, Tarso de Turquía. Es muy similar, entonces, bueno, no sé, cuando nos fundaron, vieron como esa similitud y decidieron darle ese nombre a Tarso. Bueno, Tarso es conocido por muchos como el Balcón del Cauca. Es la cuna del Beato Jesús Aníbal Gómez. Entonces, nosotros tenemos un beato que fue beatificado, de hecho, eso fue un matriclaretiano que fue nacido en Tarso y fue beatificado el 13 de octubre del 2013. La idea con esto es, en Tarso lo queremos, pues, como turismo religioso, dado que tenemos también a la Santa Madre Laura muy cerca de Jericó. Tarso queda a 25 minutos del municipio de Jericó. Entonces, queremos hacer como un circuito, el turismo religioso, junto con Jericó y el municipio de Pueblo Rico. En el municipio de Pueblo Rico ellos tienen como una montaña donde tienen un santuario que lo llaman el Golgota. Entonces, la idea es como hacer el triángulo religioso, por decirlo así, del suroeste. Tarso también está, nosotros estamos muy cerca a tres municipios patrimonio, como lo es Jericó, Jardín y Santa Fe de Antioquia. Bueno, Tarso está a 2 horas 45 minutos de la ciudad de Medellín. Contamos con 16 veredas. Ya con estas vías 4G vamos a quedar muy cerca de la ciudad de Medellín, al igual que el eje cafetero. Vamos a quedar como a igualdad de distancia, tanto de Medellín como ya de Armenia, los vamos a quedar como muy cerca. Bueno, Tarso tiene aproximadamente 7.000 habitantes distribuidos por mitad en la zona urbana y en la zona rural. La extensión del territorio de Tarso es de 119 kilómetros cuadrados. Estamos ubicados pues como a 1.280 metros sobre el nivel del mar. Su altura está a orillas del río Cauca, unos 500 metros sobre el nivel del mar. Y la mayor altitud que tenemos es de 2.100 metros sobre el nivel del mar. Nosotros contamos también con un distrito de manejo integrado de Medellín, que la temperatura oscila más o menos entre 22 y 24 grados. El clima de Tarso es predominantemente templado. Bueno, la economía de Tarso, la primera escala es la, somos productores de café, pero en los últimos años hemos venido como incursionando en cítricos, también en aguacate, ganadería, en cacao, tenemos cultivos de pacoger, como la caña, la yuca, el maíz. Bueno, aquí les muestro un poquito pues como de los paisajes de Tarso. Tarso cuenta aún con muchos caminos de arrería, lo que comúnmente pues hay como nuestros ancestros, fueron labrando a lomo de mula en los progresos de estos municipios antioqueños. Y Tarso, gracias pues a Dios y al tiempo, todavía contamos con muchos de estos caminos, que fueron los que le dieron como la historia que tiene Tarso hoy. Bueno, Tarso está cercano también a cuatro concepciones viales de cuarta generación, como lo son las autopistas al mar Pacífico 1 y 2, que vienen desde Peñaliza, que es un corregimiento del municipio de Salgar y va hasta el Urabá Antioqueño. También cuenta con la autopista Pacífico 1, que va desde Medellín al corregimiento de Bolo en Bolo, que es el corregimiento de Venecia. Bueno, y así contamos con otras dos, la que va hacia Pintada y las otras ya que van hacia Manizales y el eje cafetero. Bueno, y Tarso también cuenta con varias celebraciones. En el mes de octubre, que son las fiestas tradicionales de la raza, que hace dos años se les cambió el nombre, pues tradicionalmente eran las fiestas de la raza, y ahora se llaman las fiestas tradicionales de la raza, café, cítricos y poesía. Y ahí se junta la Semana de la Juventud, y como les estaba diciendo, ese es en el mes de octubre, en el primer puente del mes de octubre. También hacemos las fiestas del campesino, que son en el mes de agosto, que es donde se les hace la celebración a todos nuestros campesinos, y bueno, se desplazan. Desde la administración municipal se les da la facultad para que ellos, desde su zona rural, se desplacen hacia la zona urbana, y ese día se les hace pues como un homenaje a ellos por la labor que cumplen en nuestro campo. También en el mes de julio se hacen las fiestas de la Virgen del Carmen, que todos sabemos pues que es como la fiesta insignia de los conductores. En Tarso también, ya ahora último, se viene, en estos últimos tiempos, se viene haciendo el mercado campesino, que se hace cada 15 días, los sábados. Entonces nuestros campesinos desplazan todos sus productos hacia el municipio, y ya los habitantes de la zona urbana, pues como que hacen sus compras, y se abastecen de los productos que nuestros campesinos producen. Tenemos la Semana del Adulto Mayor, la Semana de la Familia, y la Semana Santa pues como que son las festividades más comunes, que no solo se hacen en Tarso, sino se puede decir que en todo Antioquia a nivel nacional. Estos son algunos sitios turísticos con los que cuenta el municipio. Tenemos una cascada en una de nuestras veredas, se puede decir que es como el lugar insignia del municipio, el cual desde esta coordinación y desde la administración municipal le queremos dar como la importancia que se merece, porque siempre la hemos tenido, pero nunca le hemos puesto la atención que ella requiere. Entonces, ahorita ya más adelante se las muestro como en una foto, es muy bonita. Y así tenemos muchos miradores, todos en veredas, pues los sitios turísticos que Tarso tiene están casi todos en la zona rural. Entonces, por eso nos queremos desenfocar como en un turismo ecológico y en agroturismo, porque también tenemos muchas fincas que pueden apostar a hacer agroturísticas. Esta es la cascada que les digo, la cascada del Salto de los Monos. Es una fuente hídrica que cuenta con tres caídas de agua, siendo la principal caída más o menos de 20 metros de altura. Se encuentra en una vereda que tenemos que se llama El Cedrón, y esa vereda la compartimos con el municipio de Pueblo Rico, por tal esta cascada es el límite natural entre los dos municipios. Esta cascada se encuentra dentro de un distrito de manejo integrado que compartimos con Jericó y Pueblo Rico, y el municipio de Tarso tiene 420 hectáreas. Esta cascada es la cascada de Villa Rocío, también se encuentra en la vereda El Cedrón y está en la bocatoma de agua, que es la que riga el agua potable al municipio. Allá encontramos esta cascada, ahí podemos, las personas que quieran ir a visitarla, es un sitio muy tranquilo, aparte que antes de llegar allá es una caminata ecológica muy chévere. Entonces, como les repito, Tarso se quiere apuntar, apenas estamos empezando en esto del turismo, pero lo queremos hacer con un turismo responsable y que sea más que todo ecológico y muy responsable con el medio ambiente. Este es nuestro parque educativo, fue hecho en el 2014, el 24 de agosto del 2014, tenemos seis años, se ha caracterizado por ser uno de los parques educativos que más se ha movido en el departamento. Aquí en este parque se proyectan muchas cosas y es como el centro principal de los eventos que se hacen en el municipio, dado que tiene una capacidad buena y que está rodeado de naturaleza. Es un lugar muy acogedor para las personas que nos visitan, aparte de que es la puerta que nos da la bienvenida al municipio, porque lo encontramos en la entrada hacia nuestro municipio. Este es un mirador que se llama el mirador de Cristo Rey y se encuentra, está a 15 o 20 minutos de la cabecera municipal, es un sitio muy agradable, está en una de las veredas que se llama La Germania y ahí pues por lo regular en el mes de agosto se va allá a elevar sus cometas, se hace el festival de la cometa con los niños del municipio y es el sitio de descanso y de caminada de muchas familias los fines de semana. Esta panorámica es desde Cristo Rey, de ahí podemos observar pues todo nuestro municipio y también se observa todo el cañón del Cauca. Bueno, este es nuestro beato Jesús Aníbal Gómez que como les decía pues al principio es una persona que sí, o sea, nació en el municipio, aquí está su finca donde nació que es la Hacienda del Paisaje y nos queremos enfocar pues también como al turismo religioso dándole pues la importancia que él se merece, que él nació aquí el 13 de junio de 1914 y murió en España el 28 de julio de 1936 que fue fusilado en España junto a otros 14 compañeros más el 13 de octubre del año 2013 fue platicado por el Santo Papa Benedicto XVI y bueno, a miras de que sea santificado y que podamos tener otro santo en el suroeste antioqueño y en Colombia porque ya tenemos la madre, la Santa Madre Laura de Jericó. Esa es la Hacienda del Paisaje que es donde nuestro beato nació y ahora en este momento todavía es propiedad de la misma familia, la propietaria es una sobrina y ahí entonces pues en esta casa encontramos un sitio de peregrinación y ahí podemos encontrar su habitación donde pues ella nos di con algunas pertenencias pues como de él y ahí también encontramos una capilla que esta capilla está al lado de la habitación y entonces como les digo es un sitio de peregrinación se le hace una fiesta pues la fiesta por decirlo así igual día de celebración de él que es el 28 de julio entonces siempre vienen muchas personas y hacen su peregrinación y siempre se sale desde el parque principal y se termina en la capilla de Jesús Aníbal en la Hacienda del Paisaje con una misa que regularmente viene son los claretianos y son los que hacen esta celebración. Bueno, aquí podemos ver este es un mirador natural que tenemos en la vereda Mulatico esta es de nuestra vereda Patio Bonito y bueno, eso es como lo que yo tengo para mostrarles del municipio decirles pues que Tarso tiene las puertas abiertas para ustedes para cuando quieran venir a conocer este balcón del Cauca porque si verdaderamente está como en un balcón. Bueno, siéntate así Gracias Buenos días para todos les voy, mi compañera Paola pues ya abarcó pues mucha información importante sobre el patrimonio cultural e inmaterial de nuestro municipio entonces yo voy a ser como más breve les voy a hablar de tres aspectos muy importantes que tenemos en el municipio y voy a empezar como con una pequeña reseña sobre la fundación de Tarso La fundación de Tarso se dio porque el consejo del municipio de Jericó creó en la zona donde está actualmente en su casco urbano una inspección a la que nombró Tarso Un año después el 3 de marzo de 1911 pasaría a ser un corregimiento aún bajo la dependencia Jericó solo hasta el 14 de marzo de 1936 cuando por las reiteradas peticiones de algunos pobladores hicieron en la asamblea departamental y fue elegido como municipio autónomo Bueno, entonces Alejo podemos empezar Bueno, estas vasijas son unas vasijas arqueológicas que se encontraron acá pues en el municipio de Tarso en la finca del señor Carlos Mora en la vereda de Patio Bonito pero también en la vereda La Germania Campo Alegre y Chaguaní en el año 1995 aproximadamente se cree que son de los asentamientos indígenas en Veras Cham dichas piezas son muy valiosas por eso la importancia de tener un museo Paola ahora pues que vos estás acá acompañándonos es muy importante que en Tarso tengamos un museo porque estas piezas son súper importantes y conservarlas es muy delicado incluso ellas no se pueden tocar así con la mano así directa sino con guantes de lácteos porque tienden a deteriorarse en ese momento las tenemos en la Casa de la Cultura en unas vitrinas pero necesitamos el museo y otras vitrinas más especiales según estudios del Museo de la Universidad de Antioquia cada pieza tiene una historia pues según el estudio que hicieron ellos las piezas arqueológicas encontradas tienen una historia las ollas más grandes son ollas fúnebres y las pequeñas las ollas más pequeñitas son la representación de la vida cuando una mujer daba a luz allí enterraban la placenta como conservación y representación de la vida ahí pues miramos como algunas grandes y las otras más pequeñas también se encontraron unas piedras materas importantes voy a mirar por acá una foto bueno podemos pasar a lejos si quieres pero si les quería contar como un poquito de los Emberachami bueno un aspecto importante de la vida de los Emberachami es su relacionamiento con los espíritus por medio de los jaibanas los jaibanes eran como chamanes chamanes no hereditarios que aprenden de sus maestros ya experimentados sobre el poder mágico espiritual por eso esos rituales que ellos conservaban pues de meter en las ollitas más pequeñas la placenta de la mujer porque eso para ellos era muy simbólico sobre la vida bueno entonces vamos a pasar a hablar sobre el concurso nacional de poesía José Santos Soto el concurso de poesía nace en el municipio de Tarso a partir del año 1983 en las instituciones educativas y con el apoyo de la Casa de la Cultura Ismael Gómez Ramírez pero solo hace 32 años se viene celebrando en el municipio se viene celebrando en el municipio en tres categorías la nacional que apenas ahorita en el 2019 se declaró que era concurso nacional entonces pueden partir porque antes era departamental entonces ahorita con el nacional pueden participar todas las personas mayores de 18 años en adelante y el municipal consta de dos categorías que son niños de 6 a 12 años y el de 13 años en adelante dicho concurso debe ser un medio de promoción protección y educación de la identidad cultural tarseña antioqueña y colombiana se hizo pues el concurso nacional como en honor al poeta José Santos Soto a pesar de no haber nacido en el municipio de Tarso sino en el municipio de Pueblo Rico en 1889 desde muy niño fue traído a nuestro municipio y su vida la dedicó a escribir su obra inspirada en nuestros paisajes en la vida cotidiana de nuestro municipio resaltando los aspectos que le llamaban la atención y así dejando un legado a la comunidad ahí lo podemos observar esta estatua fue instalada en el municipio en el 2019 ese es el poeta José Santos Soto y el concurso de poesía fue declarado Patrimonio y Material del municipio de Tarso mediante acuerdo municipal el 9 el acuerdo municipal 009 el 23 de abril del 2019 el poeta está sentado en una de las bancas de la plaza municipal es un atractivo turístico porque muchos que llegan se quieren tomar fotos con el poeta entonces la verdad que es algo muy valioso que tenemos acá en el municipio de Tarso esa es la estatua esta es la esta es la estatuilla de la golondrina que es el emblema del concurso de poesía José Santos Soto es lo que se le obsequia a los ganadores cada año de las diferentes categorías la primera que vemos ahí la que es como negrita es de material reciclable esa fue la de este año una golondrina muy muy diferente una estatua muy diferente es una lámpara y está a base de productos reciclables y ahí vemos otras golondrinas de otros años esas son otras que tenemos allá exhibidas en la Casa de la Cultura porque siempre dejamos una como para como recuerdo y bueno también el año pasado junto pues como con lo del concurso nacional de poesía se quiso complementar y hubo un proyecto en la Casa de la Cultura que se llamó Poesía, Arte y Energía Solar que era pues instaurar y plasmar en el municipio de Tarso en unas placas de mármol y fueron 12 que se plasmaron en cada esquina del municipio con los poemas tallados de algunos de los ganadores del concurso municipal de poesía estos están acompañados de un panel solar entonces la idea es que durante todo el día recarguen mucha energía para en la noche pues las placas están muy iluminadas son en acero para su iluminación en la noche además también tenemos una obra de arte realizada por arteosanos de Tarso que acompañan cada placa también si vienen al municipio van a encontrar en cada esquina una de estas placas acompañada de su obra de arte bueno eso es todo como les dije mi compañera Paola pues mucho mucho tema interesante y yo creo que aquí como que todos nos complementamos y Alejandro bueno yo les voy a hablar un poco como de esos valores digamos ambientales del municipio ese patrimonio ambiental del municipio entonces bueno bueno Tarso ahí en el mapa donde se ve Colombia mano izquierda está marcado el Cauca el río Cauca que es al frente del río Magdalena y en el de la mitad se ve pues como se ha digamos de alguna manera partido el Cauca como en pequeñas regiones cierto está el Alto Cauca que es como donde nace luego el Valle del Cauca estamos hablando aguas arriba aguas abajo y luego está el Cauca Medio y Tarso está ubicado en el Cauca Medio antioqueño que llaman cierto el Cauca Medio tiene una zona pues como en el eje cafetero y una zona en Antioquia que es el Cauca Medio antioqueño Tarso está precisamente donde el río digamos de alguna manera vuelve a coger su cauce hacia el norte porque en ese antes de Tarso el río viene dando una vuelta hacia el occidente entonces precisamente donde el Cauca se junta con el río San Juan aquí este este es el río San Juan y este es el río Cauca aquí en donde se juntan pues empieza Tarso esta es la zona más este punto donde se encuentran los dos ríos el San Juan y el Cauca es la zona más baja del municipio 520 metros como se lo mencionaba ahorita Paola y hacia el sur cierto hacia esta zona está la parte más alta del municipio y ahorita les digo porque les estoy contando eso Tarso tiene una variabilidad ecosistémica muy amplia cierto por este clima altitudinal es decir mientras vos vas subiendo de los 520 a los 2100 2200 metros vas encontrando diferentes pisos térmicos y no solo diferentes pisos térmicos sino diferentes ecosistemas cierto Tarso tiene una porción muy importante del bosque secotropical colombiano y mundial porque les digo colombiano y mundial el bosque secotropical es uno de los bosques más amenazados uno de los ecosistemas más amenazados del mundo y Tarso tiene una porción muy importante de su territorio ahí está marcado lo que debería ser bosque secotropical y les digo debería porque pues muchas zonas de esas ya están deforestadas pero sigue siendo digamos ahí están los bancos por algunos fragmentos de bosques que quedaron que ahorita les voy a mostrar ahí están como los bancos genéticos de ese bosque secotropical esperándonos a la restauración que es uno de los objetivos después que a los que queremos apuntarle en esta administración sabemos que es un gran objetivo restaurar el bosque secotropical pero en esta administración queremos como dar un pasito hacia adelante esto es lo que tiene Tarso hoy en bosques pristinos un bosque pristino es un bosque que está de alguna manera conservado ¿cierto? hay gente que dice bosques primarios los bosques primarios todo está intervenido ahorita Paola les hacía una anotación sobre cuando fue Paola y también lo mencionó Astrid cuando fue fundado Tarso el suroeste antioqueño aunque cierto hemos olvidado un poco ese carácter cultural del suroeste antioqueño el suroeste antioqueño es la cuna de los antioqueños como civilización ¿cierto? como digamos como civilización es mucho decir pero sí como grupo humano y es la cuna porque ahí empezó toda la diáspora de la colonización antioqueña que pues es el segundo movimiento más grande de gente en el mundo entero es el segundo movimiento colonizatorio después de de la colonización del norte de Norteamérica y bueno esta fue la cuna aunque Tarso fue fundado en el 11 en 1911 o sea en el siglo pasado Tarso tiene una historia de uso del suelo antiquísima casi desde que llegamos acá en cierto estamos explotando este territorio incluso pues yo les cuento una infidencia familiar yo soy el segundo apellido mío es Vieira y un Vieira que según la historia de la familia es 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 el digamos como el tío abuelo de mi madre fue el que trajo los primeros pastos para ganadería a Colombia del Brasil y y pues ahí es un poco como para mostrarles cuál es la pues se llamaba Valentino Vieira es un poco como para mostrarles cuál es la representación de Tarso como en ese en ese background cultural que tenemos y es que y es que la la declaración como municipio pues fue una fue una cosa digamos como les contaba Paola por por la instalación de Jericó de una de una estación de policía digamos de una inspección pero Tarso era el camino que iba desde Neira Manizales y todos estos pueblos masureños hacia Santa Fe de Antioquia y Santa Fe de Antioquia era el puerto en el Cauca en donde se realizaba la mayoría del comercio ustedes saben que Santa Fe de Antioquia fue primera capital de Antioquia y pues ahí se asentaron los primeros paisas como los conocemos hoy y para ir a Santa Fe de Antioquia perdón para ir de Manizales de los pueblos sureños a Santa Fe de Antioquia había que pasar por Tarso entonces por eso Tarso tiene toda esa historia de camino de herradura tiene toda esa historia que comparte obviamente con todos los municipios del sur oeste antioqueño es una historia muy hermosa es una historia de colonización pues que hoy lo vemos con un poco de de desgano por haber al menos los ambientalistas por haber acabado con todo pero tenemos que reconocer que que fue una historia bastante dura de colonizar el territorio hoy pues decimos que como fue que acabamos con todo pero en ese momento colonizar era muy muy difícil y y abrir tierras en estos territorios montañosos tan esmarañados tan en en la en la en la selva era muy complicado y era una tarea enorme y ahí radica pues como como la berraquera paisa o al menos es lo que yo veo cierto es lo que yo rescato de esa berraquera paisa esa esa ese ahínco en colonizar en vivir en estas cordilleras y Tarso ahí es muy importante culturalmente hablando eh Tarso tiene ah bueno antes les voy a mostrar aquí en el en el en el google earth están viendo la pantalla cierto si la hemos viendo bueno les voy a mostrar aquí en el en el google les voy a mostrar aquí en el google earth pues vean aquí está medellín cierto aquí está medellín esta es santa fe de antioquia entonces como les contaba recuerden que no existía medellín en ese momento como les contaba para ir para salir del país embarcaban los colonizadores aquí para para coger río abajo del cauca y todos los que venían del sur realmente porque el río cauca de aquí era más difícil navegar entonces realmente pasaban por Tarso a pie para llegar hasta hasta santa fe en Antioquia por eso es que es un camino de herradura yo les muestro aquí porque esta es como la la vista actual de Tarso en cuanto a cobertura digamos natural cierto hoy Tarso tiene un 90% de 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 suelos modificados es decir hoy más un poco más del 90% de los suelos de Tarso ya han sido modificados Tarso tiene una gran particularidad y son estas estas formaciones rocosas cierto que por inaccesibles por ejemplo esta parte que les estoy mostrando aquí se ve plano pero esto es una esto es una loma ni la berraca y esto es un acantilado es como una zona muy pedragosa en donde hoy se encuentran los fragmentos más más pristinos de bosque en donde se encuentran los fragmentos más conservados y por eso Tarso tiene una importancia estratégica en la restauración de estos ecosistemas es feo decirlo pero cuando colonizamos el territorio no pensamos en dejar nada cierto sin embargo algunas zonas donde dentro del azadón como estos acantilados que estamos viendo se conservaron y hoy son esos bancos de hábitat como les decía cierto Tarso tiene además de Tarso es una montaña es un par de montañas que los cruzan dos cuencas hidrográficas cierto está entre la cuenca hidrográfica del San Juan cierto y la cuenca hidrográfica del Cauca y lo atraviesa la cuenca hidrográfica del río Mulatos que es este río que viene por acá que les estoy mostrando este río se llama el río Mulatos dividida el municipio en dos en ese río se encuentran una gran parte de estos acantilados que les contaba que son digamos estos bancos de hábitat que tenemos a pesar de esta historia de ganar ah bueno porque en 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 la segunda mitad del siglo anterior pues se hizo mucho énfasis en el café sin embargo de ahí para atrás Tarso fue un gran productor de pan coger sobre todo maíz fríjol y en las partes más bajas del municipio en lo que está más pegado al Cauca se cultivó se produjo obviamente mucho ganado ¿cierto? mucho ganado como les cuento estos primeros pastos que llegaron de 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 Brasil y eso para la cría de ganado que son introducidos mucha gente cree que esos pastos son nativos y son introducidos realmente se trajeron para la cría de ganado y una de las zonas de establecimiento primaria de esos pastos fueron las tierras bajas de Tarso las más pegadas al río Cauca ¿cierto? entonces en el municipio quedaron algunos fragmentos estas digamos que que como aquí es más donde se trabajaba toda la ganadería esta parte las partes media lo que va de más o menos de los mil doscientos a los mil ochocientos metros era una digamos un suelo dedicado casi exclusivamente a la producción de maíz yuca en un tiempo se cultivó tabaco en un tiempo se cultivó mucho pacado ahora lo estamos tratando de recuperar pero realmente el café entró en la segunda mitad del siglo pasado no más apoderándose de la mayoría del territorio y siendo un cultivo muy pues de hecho con mucho ahínco en todo el territorio tarseño les voy a mostrar ah bueno a Tarso le quedan hoy Tarso comparte esto es una reserva el distrito de manejo integrado no esto de Chacapota es el que está al lado este cierto aquí digamos al sur del municipio en las partes más altas como les decía y tiene otra reserva que es el una reserva que solo está esto es una puya para las entidades nacionales ministerio y las autónomas regionales una reserva que solo está en el papel que es la reserva ribereña de Río Cauca supuestamente nosotros deberíamos estar conservando un kilómetro al lado y lado del Río Cauca como reserva realmente es una reserva como les digo que solo está en el papel no se cumple se está tratando de implementar pero no se cumple es un proceso yo no los culpo es un proceso realmente difícil y este es un distrito de manejo integrado que se llama el del Barroso que ya es del municipio de Salgar cierto como ven Tarso los límites de Tarso pues van hasta la mitad del distrito de manejo integrado el distrito se comparte con el municipio de Jericó y aquí nacen todas las aguas que provee en el municipio les quiero mostrar esta bueno estos mapas son del SIAC del sistema de información ambiental colombiano y pues digamos que es como lo más actualizado que tenemos los que nos interesamos en las coberturas boscosas para defendernos cuando tenemos este tipo de charlas estos son las áreas ambientales que tenemos en el municipio bueno también ahí se me metió una parte Jericó Hispania Andes mejor dicho concentrémonos en esta zona cierto y como ven en lo café aquí está el bosque seco tropical que como les decía uno de los grandes potenciales de Tarso y está el distrito de manejo integrado lo que reserva casi nunca en Colombia y eso es un problema en la conservación lo que reserva casi nunca está bien conservado lo que reserva sea reservado por requerimiento de agua pero no porque sean los bosques más conservados del municipio entonces por eso hay tres tipos de mapas los que tienen las reservas los que tienen las áreas ambientales que es este mapa que es el que más de énfasis debemos hacer y los que tienen digamos los bosques y no bosques que muchos de esos bosques que aparecen en esos mapas son áreas privadas en donde no se asegura su conservación a largo plazo hay una cosa que quiero hacer ver en esta charla digamos que es mi objetivo principal y es es cómo construimos activos para ser explorados en turismo nosotros debemos entender que que somos que tenemos que rescatar como las como municipios tenemos que rescatar las particularidades que tenemos en el caso del ecoturismo y el agroturismo bióticas y agropecuarias y rescatar esas particularidades y mostrarlas de manera diferentes a los turistas es un es todo un engranaje digamos una infraestructura social que debemos que debemos que debemos construir ahí tenemos un montón de 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 reto cierto uno por ejemplo un reto que 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 yo siempre menciono esto en este tipo de charlas y es nosotros tenemos los nombres los nombres de las especies y de las localidades son nombres que nos trajo la cultura española cierto por ejemplo ustedes ven aquí le decimos al jaguar le decimos tigre al puma le decimos león al añeque o al guatín le decimos conejo y todos esos nombres son son nombres europeos y por qué los pusieron porque el español llegaba a nuestras tierras veía un animal y lo comparaba con lo que había visto casi siempre en Asia y África que era lo que conocían o o incluso en Europa que es muy muy pues la diversidad la biodiversidad en Europa es es poca pero pero incluso con los nombres europeos entonces nosotros nunca rescatamos esos nombres propios de nuestras especies entonces por ejemplo al nombre chucha cierto que es un nombre de los nuestros lo tenemos estigmatizado como si fuera lo peor ahorita le podemos usar una chuchita y van a ver que no son tan lo peor entonces ese tipo de cosas hace que nosotros nos acerquemos a nuestra biota a nuestra biodiversidad y a nuestro territorio como que una autoestima baja cierto incluso eso no y eso no lo inventamos a nosotros nos dieron muy duro en ese sentido yo les cuento una anécdota Humboldt que era un naturalista alemán se puso una vez a pelear con Hegel un filósofo alemán porque Hegel decía que los caimanes suramericanos eran una copia burda y mal hecha de los cocodrilos sudafricanos entonces Humboldt que era un naturalista había recorrido todo el mundo le escribió una carta a Hegel yo me he parado en caimanes en el Magdalena mucho más grandes que los cocodrilos del Nilo era siempre los europeos trataban de subvalorarnos incluso la población indígena para ellos era una copia burda un digamos un un ser humano venido a menos era un animal bajito era un animal bajito delgado que no que no era ese fenotipo europeo blanco grande ojiclaro y tal no me siento muy orgulloso de ser ojiclaro ya lo ven pero pero siempre nos dieron tan duro y eso se nos quedó entonces para nosotros es nuestro territorio y es lo que quiero resaltar aparte de toda esta carreta de los nombres es lo que quiero resaltar nuestro territorio como que no es importante cierto tú le preguntas a un niño que esté estudiando eso ha cambiado un poco los últimos años pero pero no tanto como uno quisiera tú le preguntas a un niño dígame una especie en biestinción te mencionan la ballena azul te mencionan el oso panda te mencionan el el oso blanco pero no te mencionan un cozumbo no te mencionan un una una zarigüeya un pau hui cierto no conocemos nuestras especies y ahora que tenemos este reto de decirle al mundo venga nuestra localidad mire lo bonito que es pues ni siquiera como no hemos valorado nuestro territorio entonces no sabemos como que resaltar cierto nuestro para enriquecer esto para hacer esta infraestructura social tenemos que revalorar primero nosotros ese patrimonio y en esto pues los felicito por la labor en este sentido y debemos saber que el conocimiento que este amor por el territorio se despierta con un conocimiento detallado digamos de este entorno natural de este ecosistema de este complejo ecosistémico porque les digo que con un conocimiento detallado hombre porque ya no podemos negar que somos una sociedad muy occidental basada en la ciencia y el conocimiento es lo que nos posibilita el querer el amar nadie en nuestra cultura ama lo que no conoce sería muy loable amar lo que uno no conoce pero somos así si no lo conocemos no lo amamos y si no lo amamos no lo conservamos entonces la primera invitación y yo por eso estoy acá cultura y turismo están lejos de mi secretaría pero yo siempre he estado muy interesado en que en esta construcción del discurso turístico involucremos ese entorno natural y digo que tenemos una oportunidad y no lo vayan a contar los demás municipios que no están es porque si nosotros empezamos a rescatar esos valores va a ser más fácil encontrar nuestras particularidades y hay municipios que como no lo consideran entonces no lo tienen digamos les voy a poner un ejemplo Remedios Antioquia Remedios Antioquia es una es un monte enorme completamente precioso es una cosa exuberante yo he estado en el Chocó y en Remedios y son me parecen majestuosas las selvas de Remedios no tanto como las del Chocó siendo las del Chocó majestuosas entonces para mí es un digamos esa subvaloración histórica de estos ecosistemas y de estos hábitats naturales hoy se traduce en la posibilidad de que los municipios realmente lancen esas particularidades al mundo y inviten con eso a recorrer los territorios entonces por eso les digo que el conocimiento ahí juega un papel muy importante les voy a mostrar por ejemplo ah bueno una cosa que les quería hablar es que aparte de digamos de a pesar de toda esta historia de colonización yo me sorprendo con la resiliencia con la capacidad de adaptación y de regeneración de nuestra fauna y de nuestra flora porque a pesar de que ha sido un territorio de 250 años explotado tenemos en Tarso todavía un montón de activos y de patrimonio natural entonces es realmente pues digamos una sorpresa encontrarse con un montón de cosas yo traigo unas fotografías y traigo un par de videos que les quiero mostrar y pues realmente es como en vías de esto de revalorar nuestra 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 fauna y nuestra flora esto es un monobullador está en el distrito de manejo integrado es un macho adulto les voy a mostrar esta foto del monobullador y les voy a mostrar una foto ahorita del monobullador del magdalena y a que voy a que es muy diferente conservar así sea la misma especie monobullador rojo ahí en casi todo Colombia cierto es decir en las áreas boscosas de casi todo Colombia pero un monobullador rojo tan alto en los Andes digamos que las poblaciones son mucho más pocas y para conservar una especie ahí es necesario conservar todo su todo su su batería digamos genómica o sea entre más poblaciones distantes conservemos de las especies pues se hace mucho más completa esa conservación cierto entonces para nosotros es un activo es una de las especies a conservar y a hacer esfuerzo en esto de lo turístico uno de nuestros como se los mostró ahorita Paola uno de nuestros sitios turísticos se llama el Alto de los Monos porque ahí se mantiene esta especie y bueno aquí les quiero mostrar otro este me lo encontré lástima la foto con celular este me lo encontré bajando por una carretera es un tigrillo es una cría de tigrillo creo que es un leopardo y la verdad sin ser adulto muy poco me podría asegurar eso pero creo que es un leopardo y está ahí montado en ese árbol hemos hemos capturado algunas especies de mamíferos que les voy a mostrar ahora en un en un video por medio de estas cámaras que son cámaras automáticas la gente les dice cámaras trampas a mí no me gusta porque trampa es algo que te hacen mal hecho y estos videos para la conservación han sido una gran estrategia yo estudié biología cuando no existía esta herramienta y era muy limitado el conocimiento de algunos mamíferos y esto ha multiplicado ya ha engrandecido sin sin afectar las poblaciones naturales conocer a estos a estos animales que es una cosa maravillosa esto es un canario criollo ahí están haciendo el nido la hembrita de atrás está metiendo pajitas al nido mientras el macho observa es flora esto es un guamo ahí hay un colibrí tratando pues llegando a las flores de guamo les pongo este guamo porque bueno el anterior porque era esta especie porque es una especie muy típica de bosques ecotropicales pero les pongo el guamo porque era más o menos en los 70 el cultivo del café cambió y se se suprimió el café bajo sombrío casi todos los sombríos nuestros eran hechos a base de guamo noval y estas especies que como son especies por ejemplo el guamo es una como es una perdón Alejandro debes compartir debes compartir pantalla para poder observar las fotos que estás tratando de mostrarnos porque no hemos visto ni una ay hermano como así no perdón yo se la estoy viendo yo estaba entonces no sé qué pasó ahí porque yo se las veo claro sí yo también ah ok ok que extraño que extraño bueno disculpa entonces no no tranquilo me asustaste porque yo estaba seguro de que estábamos compartiendo sí pero no las ves todavía o sí salga y vuelve a entrar entonces por ejemplo una de las cosas que estamos encargados Paola y yo cierto es de recuperar como atractivo turístico estos capitales estos capitales bajo guamo el guamo era una especie que protegía a los capitales no solo del golpe del agua sino de la luminosidad excesiva y también aportan fertilizantes nitrógeno en la tierra entonces y además atrae mucha fauna como vemos en esta foto un colibrí llegando entonces era es un atractivo nosotros todavía tenemos cafetales con sombrío por la vereda Tacamocho en la vereda Morrón algunas partes de la vereda del Cedrón para mí esas son cosas de mostrar es decir así hacíamos el café el café de Colombia la gran potencia del café de Colombia se adquirió bajo sombrío con cierto en estas condiciones de cultivo con una variedad de café pues que que teníamos en ese momento ambas cosas se han perdido perdimos esa variedad de café y perdimos los capitales con cultivo con sombrío perdón entonces por eso me parece importante volver a esto y por eso les estoy mostrando el guamo esto es un higuerón también una especie muy reproducida esto es un esto es un sotobosque bosque secotropical esto es una cosa que yo creo que ustedes no ven qué pena hasta a mí me da dificultad ver la diferencia lo sé porque yo tomé la foto pero este paisaje no lo van a ver muchas personas de aquí en adelante y somos pocos los que tenemos digamos la fortuna en el mundo de verlo es un sotobosque bosque secotropical que queda el 2 3% en Colombia y el 8% en el mundo es un ecosistema muy amenazado y en Tarso todavía tenemos en algunas quebradas esto es una quebrada seca que era una una característica bosque secotropical el bosque secotropical en invierno manejaba muy bien las aguas o sea escurría muy bien el agua para que no se inundara y en verano pues todas esas quebradas se secaban todos esos canales donde escurría el agua se secaban cuando empezamos a hacer potreros y potreros y potreros en el bosque secotropical además porque como ustedes ven que uno por ahí por ese suelo de ese bosque uno puede caminar por ese sotobosque uno puede caminar lo que no pasa en un bosque húmedo tropical entonces el bosque secotropical se prestó para que metiéramos ganado porque los los sotobosques son despejados son se pueden caminar entonces por eso se le metió ganado tan rápido y se acabó con eso al acabar con ese bosque seco lo que hicimos fue borrar todos estos canales por donde el agua escurría y tenemos un montón de inundaciones de deslizamientos de ese tipo de cosas son cosas que no notamos de la pérdida de la cobertura ¿cierto? esto es una palma en ese sotobosque el bosque secotropical que haya palmas en los bosques es un indicio de que el bosque no ha sido modificado durante mucho tiempo ¿sí? esto es una especie introducida les pongo especies introducidas porque es uno de los problemas que tenemos hoy tenemos grandes problemas con el caracol africano con con el ojo poeta en antioquia porque hemos introducido especies y sin saber las características de reproducción digamos la biología de estas especies pues nos hemos encargado de reproducir 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 y hoy uno de los árboles más apreciados por la gente a mi pesar es este el tulipán africano y el tulipán africano es un tulipán africano no es no es colombiano y una persona venga que árbol te parece bonito en el municipio y te mencionaron este árbol ¿cierto? eso lo que se los quería mostrar porque eso es como para ligarlo con los que les he estado hablando de recuperar realmente nuestros verdaderos activos ¿cierto? alguna vez hablábamos con Paola que si es para si es establecer piscinas va a haber mucha competencia ¿cierto? es decir si uno va a invitar a la gente a venir a Tarso porque hay piscina pues tenemos una gran competencia no tenemos ninguna particularidad ahí de la que pegarnos la gente va a querer coger para otras piscinas para otras mejores piscinas y vamos a perder eso entonces por eso estoy de ubicar estos activos naturales un píper esto por favor este se los quiero mostrar porque es un cordoncillo es una especie muy utilizada por los campesinos antiguos para conservar fuentes de agua eso se perdió ellos les encantaba otra cosa es que tenemos el especialista a nivel mundial en estas plantas en Antioquia se llama Ricardo Callejas que es profesor de la Antioquia entonces tenemos digamos unas especies con un gran valor ecosistémico y tenemos a los especialistas incluso de esos grupos y nada llega a las municipalidades para establecer verdaderos proyectos de conservación y de turismo alrededor de la conservación de naturaleza entonces por eso les trae también el píper estos les decían cordoncillo también les dicen aníses porque tienen un olor anisado fuerte esto es un pato de trocinta el se imagina en el pisingo le dicen los campesinos bueno un samán un samán florecido esto es un sangregrado es una especie típica de bosques ecos tropicales y uno la encuentra en todas las quebradas del municipio de Tarso es una de esas especies que uno ve tanto en Tarso que le parece paisaje y que viene un botánico extranjero y le parece maravilloso encontrarse a cada paso un sangregrado las especies primarias en las obsesiones como el yarumo son muy importantes para darle digamos diversidad para empezar a inyectar diversidad en el ecosistema el yarumo es una de esas especies que debemos recuperar en la conservación y en el establecimiento de estas iniciadas turísticas ambientales y agropecuarias un barbita de oro bueno esto es un florizante es un árbol nativo que si utilizaba mucho para oro ha ido perdiendo en el municipio queremos recuperarlo estamos haciendo como un para reproducirlo con las semillas esto es un esto en la costa atlántica les dice chupabuelas y es uno de los indicios de cómo ha cambiado nuestro ecosistema esta especie no estaba en Tarso sin embargo la potrerización de nuestro municipio le ha convenido mucho a esta especie paraíso esparciendo es un cucarachero que canta hermoso pero es preocupante ese cambio en el ecosistema y uno se encuentra con campesinos en las partes altas de Tarso y le dicen a uno vea por ahí hay un pájaro que yo nunca había visto ellos también ven cómo algunas especies han estado llegando por la homogén de estos ecosistemas esto es un elanus es un águila que es muy difícil de encontrar ahí la fotografiamos en una parte de abajo de Tarso estaba muy lejos disculpen la foto bueno no falta el gallinazo que también es bonito la lora frente y roja los citácidos o sea todo lo que son loros y guacamayas y todo esto cotorras y todo esto aquí hay una cabeza azul somos muy ricos en estas especies porque en el cañón del Cauca están muchas de ellas y digamos que viajan por el municipio con regularidad y son varias especies de este tipo de esto es una tángara es una tángara cabeza azul una tángara cabeza ladrillo o azulejo rastrojera o tángara rastrojera un tolmomias un atrapamoscas de bosque un mayo otro mayo y bueno un bueno más especies les voy a ir mostrando y les voy a ir hablando realmente construir un un conocimiento detallado de la fauna y la flora en Tarso es un poco difícil en Tarso nunca se ha hecho un inventario de las especies para la declaración del distrito de manejo integrado que se debía hacer un inventario de las especies pues tuvimos el infortunio de que las localidades donde se hicieron esos estudios fueron las localidades más ureñas del distrito de manejo integrado es decir las de Jericó a Tarso no vinieron entonces entonces si vos preguntás por qué especies hay en Tarso pues tenés que hablar con un mecliculado como uno o empezar a rastrear registros como un loco a ver qué que juntas cierto alguna vez Paola me decía y yo estoy quedando mal con ella hace como seis meses pasame un inventario de las aves de Tarso yo le digo mujer es que o sea yo llevo 120 puntas de especies registradas en el municipio sin hacer una labor digamos constante estudiosa pues yo solamente lo que me encuentro por ahí y todavía me siento súper corto cierto todavía tengo un montón de registros nuevos en el tiempo entonces la verdad es que no me he atrevido a pasarles inventario a Paola en Tarso no tenemos un inventario de fauna y flora que nos dé la posibilidad como de decir venga nosotros podemos empezar desde aquí en eso estamos y eso estamos construyendo esto es un oso perezosos es una cosa muy hermosa un oso perezoso de tres dedos esto es un tucran esmeralda aquí hay las dos especies de tucran esmeralda está este que es el coracorrincus prasimius y el otro que es el hematopillus que en vez de tener esa manchita amarilla encima del pico tiene una manchita como rojita más oscurita digamos un color como carmesí esto es un gallito de roca una especie recientemente registrada en el municipio en el distrito de manejo integrado una especie hermosa esa especie está realmente distribuida en muchas partes de América pero uno se la encuentra y es un es un espectáculo además hacen unas cosas que llaman legs que son como unos bailes de cortejo la hembra es café este es el macho entonces una hembra se para y empiezan los machos seis siete machos alrededor a bailarle y hacerle movimientos raros y tal es una cosa súper hermosa y es una de esas cosas por las que queremos invitar a la gente a venir a ver el leg ranas hay una cosa que se llama herping que está muy de moda entre los naturalistas europeos y gringos gastan mucho en reconocer los sitios y se llama herping y es como está el birding que es ver aves porque bird es en inglés ave está el herping que es ver herpetos herpetos son ranas y lagartos es una actividad que está tomando mucha fuerza dentro del turismo de naturaleza y en Tarso pues tenemos esa posibilidad y lo mismo no tenemos un inventario de anfibios del municipio y de reptiles que sería una cosa maravillosa para nosotros estos son dos bulungos ahí están buscando ellos son muy insectívoros si le ven el de arriba tiene en el pico una abejita que acaba de sacar de ahí de esa bromelia muerta esto es un es un par de mariquitas haciendo lo suyo en una flor el oro orilla amarillo nosotros estamos muy cerca del del distrito de manejo integrado jardín cuchilla jardín támesis el distrito tranquila normal el distrito cuchilla jardín támesis digamos tiene poblaciones del oro orilla amarillo que en el año 99 se descubrieron allá esas poblaciones del oro orilla amarillo es uno de los citácidos más amenazados de Colombia los esfuerzos de conservación en jardín particularmente en el municipio de jardín han provocado que estas poblaciones vayan creciendo pero digamos que aún queda mucho esfuerzo que hacer y aunque se han detectado otras localidades donde está el oro orilla amarillo pues en principios de este siglo solamente quedaban Roncesvalles Tolima y Jardín Antioquia como les digo esa población se ha ido expandiendo y hay en otras localidades y nosotros ofrecemos con nuestro distrito de manejo integrado pues como la posibilidad de que haya el oro orilla amarillo pero no hemos detectado a pesar de quedar tan cerca del otro distrito de manejo integrado no hemos detectado esto es otro oropéndola o bulungo sacando un huevo que no es de él porque los chamones y otras aves ponen los parasitan ponen los huevos en sus nidos entonces ellos cuando los detectan los sacan bueno este es el aullador que les decía que es de tierras bajas miren que es una aunque es la misma especie es un fenotipo muy diferente de esta manera es mucho más pelicorto mucho más grande mucho más esbelto digamos aquel es más rechoncho es un es un aullador más peludo más rechoncho por encontrarse en la tierra fría es como les digo es muy importante en la conservación tener poblaciones altoandinas de mono aullador en Tarso eso es un mal cazado que porque la hembra es café hermoso esto es una chucha y se las traigo porque es uno de esos es uno de esos ejemplos que hemos de que hemos subvalorado nuestra fauna en esta flora los canguros en Australia son el símbolo de Australia usted dice Australia la gente piensa en un canguro cierto y nuestros canguros son las chuchas porque son marsupiales o sea son la misma clase de animal son marsupiales la gente cree que los ratas no tienen nada que ver con las ratas estos son marsupiales están más emparentados con los canguros que con que con que con las ratas y tienen la cola prensil o sea se pueden agarrar de la cola ahí vemos como tiene un zancudero de esa cola impresionante pero les hago ver la cola porque los indígenas tenían un mito muy bacano y era que la chucha fue el que le robó el fuego a los dioses para pasárselo a los hombres entonces las chuchas como tienen la cola prensil agarran con la cola entonces según el mito de los indígenas fue que la chucha cogió un tizón prendido y de un dios y se lo llevó a un hombre lo cogió con la cola y por eso la cola es es pelada por eso no tiene pelos en la cola ese era el mito de los indígenas y este tipo de cosas son las que a mí me parecería bacano me parecería que hay que recuperar este tipo de particularidades mitos con respecto a la biodiversidad nombres comunes y este tipo de cosas son las que lo hacen fuerte en el turismo de naturaleza y es una especie que hoy todo el mundo no sé si se dieron cuenta hace como un mes hubo una una chucha muerta en el Vigado y hubo un gran revuelo y a mí en Sabaneta en el SAT también y hubo un gran revuelo y y y hombre la verdad es que yo muy amante de las chuchas toda la vida crecí viendo niños pateando chuchas y no pasaba nada cierto hoy al menos empieza a haber como un rechazo a este tipo de de comportamientos tan raros del ser humano porque es una especie que no que no es no es dañina en ningún sentido muchas de las muertes de gallinas que 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 le achacan son mentiras y son mentiras porque la chucha tiene una capacidad de desgraciamiento son animales que no corren a gran velocidad que no huyen con gran destreza diferente a una comadreja que es un animal un mamífero que te huye inmediatamente y no lo ves entonces la gente los campesinos sienten el el sonido de las gallinas por la noche sale y ven una chucha que es muy común ver una chucha te le echan la culpa a la chucha pero casi casi siempre no es la chucha cierto son otras especies de mamíferos y esto me lleva como a contarles una cosa una cosa local y es que reconocemos tan poco la biodiversidad que usted le pregunta a un campesino qué animal se le está comiendo las gallinas y lo que le responde al campesino es ah por ahí vino el animal el animal o sea ni siquiera el mamífero ni siquiera el animal abierto completamente sin decir un nombre común sin decir nada es una de las muestras de que no reconocemos nuestra biodiversidad esto es otra especie de chucha y es que todo el mundo cree que las chuchas son la chucha común y para de contar esto es otra especie de chucha miren ahí en el vientre están los chuchitos en los canguros hay un marsupio completamente formado una bolsa en donde se mete el cangurito chiquito las chuchas paren los fetos no paren animales completamente desarrollados si nosotros fuéramos chuchas naceríamos al tercer mes o cuarto mes y obviamente como están ahí completamente pegados sin las patas bien desarrolladas sin nada estos animalitos nacen y la mamá con la lengua los lleva hacia una teta se pegan de la teta y acaban de hacer su desarrollo entonces cuando decimos chucha creemos que es una sola especie y en Colombia pasamos de 20 creo especies de chuchas ya y creo porque están descubriendo especies de chuchas todavía les voy a mostrar también un video corto que tengo sobre les voy a ir hablando para que porque pues el video realmente no tiene pues no importa mucho el sonido del video porque son imágenes de la naturaleza con estas cámaras automáticas que les estaba mostrando Madrigal es una finca que hace muchos refuerzos de conservación aquí en el municipio una finca muy importante en el trabajo de la agroecología una finca ejemplo para todos los productores del municipio y con ellos empezamos a levantar bueno que había cierto entonces por ejemplo me voy a ir pasando porque para no hacerme muy cansón chuchas hay varios registros de chuchas como ven este es un chucho bastante grande que estaba recorriendo ahí pero les quiero mostrar otras especies por ejemplo una chucha mantequera la que les mostré que tenía los chuchitos obviamente en la noche no se puede ver bien los colores pero ahí están las chuchas mantequeras miren el movimiento de la cola lo del ataque ellas mantienen esa cola así parada y como tienen la cola prensiva entonces se mueven con ella a la espera de encontrar donde agarrarse y eso armadillos también tenemos gran cantidad de armadillos ahí pasó uno muy rápido quién sabe que lo estaba que lo estaba persiguiendo aquí hay dos especies de amarillos de armadillos está el armadillo de nueve bandas y lo que le decimos el coletrapo que es ese amarillo que no tiene anillos en la cola entonces por eso le dicen coletrapo les quiero ir pasando rápidamente ah bueno una de las cosas importantes que tenemos en el municipio esto es un el pailuro yaguarundí o el puma yaguarundí es un tigrillo que no es manchado hay todas las especies de tigrillos son manchados este es el único que no es el puma chiquito es como un puma chiquito el macho es oscuro la hembra es cafezusca es un animal muy difícil de tomar este tipo de registro porque es un animal muy esquivo a la intervención humana y esto fue a cinco minutos del casco humano entonces me parece que es muy importante también tenemos mapaches les iba a contar que es uno de los de los digamos como para mí fue impresionante encontrar todas estas especies esto es un par de zorros atravesando una sequía en la finca para mí fue muy importante encontrar tantos carnívoros los bosques ecotropicales tienen la característica de que son altos en especies de mamíferos medianos ¿cierto? y pues lo vemos todavía en el municipio por eso les decía que a pesar de esta historia de colonización de potrerización de nuestros ecosistemas pues hoy es es maravilloso todavía encontrar muchas de esas especies aquí hay una familia de cosumbos pasando lastimosamente pues pasó por la esquina roedores obviamente pues las ardillas voy a ir pasando esto es lo que es un ñeque un conejo les dicen como les decía este es uno de los errores en la taxonomía nativa los conejos tienen las orejas largas los conejos es un animal europeo que tiene las orejas largas esto es un ñeque un conejo pues aquí les decían conejos guatines realmente una especie que con la que nos levantamos los antioqueños ¿por qué? porque era una especie ampliamente cazada y fue aporte de proteína durante toda nuestra historia hoy la hoy la la pasamos por encima pero es una especie muy importante para nosotros para el desarrollo de nuestra cultura bueno bueno eso eso por ese lado eso lo registramos como dice ahí entre el 2017 y el 2019 y bueno y ya hay otras cosas que quiero que quiero llamar la atención hay un asunto esto también lo hicimos lo hicimos con ellos qué pena lo hicimos con ellos y es una y es una cosa que quiero llamar la atención muchas veces cuando el manejo de los animales domésticos y en relación con los patrimonios con el patrimonio ambiental y con los activos ambientales que podemos vincular al turismo el manejo de los animales domésticos aunque no creamos es muy importante porque muchos de estos animales domésticos desatendidos atentan contra la fauna y la flora de nuestros ecosistemas y realmente son un problema en otros países en Australia en Estados Unidos se ha probado que los gatos y los perros han extinguido especies nativas a diestra y siniestra aquí vemos una manada de perros que se conforman para cazar estas manadas todos estos perros tienen dueño todos tienen dueño y viven y tienen comida en sus casas y tal pero por las noches y las tardes se juntan varios de varias fincas y se van a cazar y por ejemplo hay que en este hay una cosa muy triste en este video y es que ya les voy a mostrar lo voy a adelantar para que lo vean y es que primero pasa un armadillo pasa un armadillo por una zona y luego pasa una manada de perros 15 minutos después en la misma cámara o sea pasa el armadillo por el caminito de él y después pasan todos los perros oliendo el mismo caminito es decir iban por ese armadillo eso es una cosa que pues esa es la muestra de que de que están impactando estas 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 poblaciones nosotros tenemos tendremos tenemos como seres humanos que cuidar a nuestros animales domésticos porque los transportamos y los hicimos domésticos fuimos nosotros no ellos entonces es realmente importante que hagamos esfuerzos con las poblaciones para que entiendan que ese animalito que tienen en la casa no no es solo hay que darle comida sino que hay que atenderlo adecuadamente para que no haga este tipo de correrías y estén por ahí cazando fauna y flora bueno yo creo que vamos yo pues tengo hasta ahí me disculpan ahí la toda el carretazo la extensión espero que que haya sido pues como informativo y y que les haya gustado más que nos gustó nos encantó la charla fue una charla bastante buena donde tocamos el tema patrimonio patrimonio cultural donde hablamos de turismo y donde culminamos con medio ambiente realmente felicitaciones fue una charla muy deliciosa y ya empezamos pues con la sesión de preguntas cuando ustedes nos hablaron que Tarso Balcón del Cauca al principio nos habían hablado que se fundó entre los años 1910 y 1912 era corregimiento de Jericó Jericó fue fundado por Envigadeños entonces muy probablemente Tarso también lo haya sido por Envigadeños Tarso está en más que todo personas de Marilita y Juan por los Gómez que son los padres de el Beato Jesús Aníbal Gómez ellos fueron los fundadores pues son los fundadores y un párroco de Vístero Predispítero Predispítero se me va el nombre Jorge Obdulio 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 Naranjo entonces pues y en los registros de la cátedra que tenemos como tal era que los los que colonizaron Tarso eran desde Marinilla y Guarno de pronto sí puede haber algunos en Vigadeños pero en los registros está es como más esas personas de Marinilla y Guarno empezaron hablando del Beato de Jesús Aníbal Gómez y hablaron de un triángulo religioso que quieren hacer con los municipios de Jericó y de Pueblo Rico de religioso con los dos pueblos hermanos sí pues sabemos que en Jericó aparte de ser pueblo patrimonio tiene la primera santa colombiana que es la Santa Madre Laura entonces y ahora que tenemos al Beato de Jesús Aníbal Gómez y el vecino municipio de Pueblo Rico que tiene el Cerro del Bólgota la idea es hacer un triángulo en el turismo religioso Jericó con su Santa Madre Laura con los Dicó el Cólgota Cerro del Bólgota y Carso con el Beato de Jesús Aníbal Gómez Gustavo enciende el micrófono ¿dónde estamos oyendo? sí también nos hablaron de los caminos de arriería y los caminos ancestrales que tiene Tarso sí doña Estre inclusive me había comentado unos caminos de arriería muy antiguos y nos había comentado una historia del maíz que el maíz inicialmente no le veía en utilidad ah bueno sí la historia del maíz sí esa fue una entrevista que tuve con Francisco Correa que él es dueño de la finca canal esa finca tiene 100 años era de su abuelo luego pasó a su padre ahora pues actualmente es de él y él me contaba sobre la historia del maíz el maíz llegó a Tarso cuando a 100 años cuando para otras personas el maíz era basura y de ahí fue el que se le empezó como a dar ese valor al maíz es una hacienda muy es una finca muy bonita el número que suele ponerse en el concepto y muy antigua le da que pegaste y le da el nombre digamos a la vereda y le da el nombre al punto donde son las partidas entre Ericu y Tarso ¿cierto? si tú subes desde el Cauca la carretera pues te lleva a Tarso y a Jericó y desde el kilómetro 13 más o menos desde el Cauca se parten dos uno hacia Jericó y otro hacia Tarso y Pueblo Rico y ese punto donde está eso se llama Canán incluso en la finca Canán allá un padre no sé si de pronto será el mismo que tú dices Pablo pero colonizó o les enseñó a muchos indígenas que seguramente eran los envergachanes los que estaban en tiempos pasados acá él les enseñó a leer y a escribir y la finca prestaba pues como las instalaciones para acoger a todos estos indígenas de hecho la hacienda Canán fue una de las primeras escuelas que tuvo Tarso y Capilla y en la vereda Tacamocho tenemos una hacienda también promedio 100 años más o menos que es la hacienda Tacamocho y otra que se llama la Fenicia que en la Fenicia fue la primera escuela también que en esa parte de arriba yendo hacia Pueblo Rico también fue escuela y la hacienda Tacamocho era un paso obligado por los arrieros que venían desde el Cauca en ese entonces estaba la existía el Perro Carril nosotros de hecho allá tenemos una que es jurisdicción de Venecia pero de hecho en ese momento el municipio le paga impuesto a Venecia por esa estación la estación Tarso que pues de ahí fue donde se empezó a traer el progreso a Tarso y era obligado pasar por todo ese camino de la ría y pasar a la hacienda Tacamocho que era el paso obligado de descanso de los arrieros para seguir su camino hacia Pueblo Rico y hacia Jericó de Tarso si tiene aún muchos caminos de aviaría que queremos pues como recuperar yo les quiero contar algo les estoy otra vez compartiendo pantalla y bueno les voy a mostrar Bolo Bolo que está por aquí ¿cierto? y a ver la estación Tarso queda por aquí y por aquí queda la estación Peñaliza ¿cierto? perdón pues Puente Iglesias ¿cierto? anteriormente anteriormente el camino para acceder a Jericó y Pueblo Rico ¿cierto? era desde la estación Puente Iglesias ¿cierto? y se tenía que atravesar este punto que se llama Villarrocio hoy Villarrocio no es digamos un referente en el municipio pero en Villarrocio anteriormente ¿cierto? era digamos el centro de comercio de comercialización y todo porque era el punto donde si ustedes ven ¿cierto? era el punto desde el Cauca por donde se podía acceder a Pueblo Rico que es más viejo que Tarso y a Jericó que es más viejo que Tarso y Pueblo Rico ¿cierto? entonces Villarrocio era un punto muy importante y ya que era el camino de herradura atravesaba por aquí hoy es de las fincas que están en montadas entonces infraestructura incluso uno va a Villarrocio y todavía encuentra la ruina de lo que era la escuela porque allá había todo un pueblo había había capilla escuela centro de salud todo eso se cayó y hoy están las ruinas que a nosotros también nos parece pues un posible atractivo turístico y el municipio por medio de la Secretaría de Ambiente de la Gobernación y con la ayuda de Corantio que estamos tratando de comprar esa finca que se llama Villarrocio porque ahí nacen primero por su valor turístico y cultural pero también porque ahí nacen todas las aguas que surten al municipio y al acueducto multiveredal que queda acá ¿cierto? y que surten todas estas veredas y que surten o sea y las aguas que surten a Tarso y a todas estas veredas de acá ¿cierto? entonces por su valor digamos en patrimonio hídrico el municipio está haciendo todas las gestiones para comprar ese predio que es una finca muy grande 750 hectáreas estamos tratando de hacer pues como todas las para su conservación en patrimonio hídrico pero también en esto del patrimonio cultural histórico digamos del municipio super que bien ahí tienen mucho para hablar de patrimonio cultural que es la base del turismo sostenible ¿le estás hablando de unos caminos ancestrales? nos están hablando de unas primeras escuelas del municipio que todavía están en pie que ya no funcionan como escuelas pero ahí están la edificación y nos están hablando también de una parte del ferrocarril la estación Tarso y del turismo religioso mira que tiene unos atractivos muy buenos para hacer unos muy buenos planes turísticos y para hacer unos buenos guiones les pregunto en Tarso hay mesa de turismo no no Gustavo en ese momento estamos en ese proceso estamos en el proceso de la creación de de la mesa de de turismo porque no es que como tal el municipio en las administraciones pasadas pues solo quedó lo de turismo y todo solo en el papel no no quedó en en nada más nunca se hicieron las como intervenciones no lo único que tiene el municipio es el consejo municipal de de cultura ese sí lo tiene pero el de la mesa de turismo aún no yo estoy en ese proceso de para poderla conformar bueno mira te voy a mostrar unas fotos de la misma canal incluso ahí está la partilla está pues ya restaurada pero esa es la finca entonces para que la conozcan allí fue pues donde se se colonizaron pues estos indígenas donde empezó pues la primera escuela y la y la y la capilla ah bueno eso es una foto de trazo perdón sí podemos pasar otro poquito ya que más adelante está la la esa es la esa la capilla de la de la de la hacienda Panam ellos la mejoraron la familia la mejoró y es una la verdad es una capilla muy bonita la primera es la primera capilla que tuvo el municipio antes de su su iglesia y la y la hacienda conserva la la infraestructura como eso o sea ellos de pronto la la han juntado la han hecho mejoritas pero así ha sido siempre así ha sido hace 100 años ellos no le han quitado la la arquitectura pues de la de la de la entonces mira que si tenemos cosas muy bonitas y valiosas acá en el municipio bueno les cuento que aquí en el chat hay personas que nos pueden ayudar con esa parte nos pueden asesorar está luz Daria Gudelo que ya les puede ayudar con la creación de la mesa de turismo les puede dar algunos ti y tenemos dos guías certificados que son Ana Clarisa Ruiz Quintero y Luis Ramiro Martínez si gustan ellos o ustedes pueden dejar sus teléfonos en el chat para que se contacten y miremos cómo nos podemos articular y cómo podemos ayudarnos entre todos don Álvaro tiene toda la razón de los estapabocas hermano y nos disculpa si tiene la razón tiene toda la razón hermano ahí en el chat nos puso el painazo muchas gracias don Álvaro si pronto el lugar y Ana Clarisa quieren ayudarnos asesorarnos con algo participar en esta parte de turismo nos bien pueda o Luis Ramiro buenos días Gustavo y amigos de Tarso cómo están buenos días también para todas las personas que estamos ya en este diciembre seguimos encontrándonos porque ha sido un espacio muy muy bueno y ha sido grata la sorpresa con este municipio además con tanta con tanta riqueza me encanta toda esa parte ambiental si sería bueno si esta semana podemos hablar de del paso a paso de esa construcción de esa mesa de turismo y de y los procesos de formalización que permitan comercializar de manera sostenible porque es lo más importante muchos quisieran ir a visitar estos atractivos y y a conocer estos espacios que nos han descrito pero lo principal es establecer unos mecanismos de sostenibilidad para poder hacer ese aprovechamiento yo creería que con Gustavo podemos hacer el contacto en el transcurso de la semana que ya sería miércoles después de su viernes y y hablar sobre lo que llevan y en qué punto nosotros nos sumamos a al proceso del desarrollo del crimen que ustedes seguramente ya están ya están llevando a cabo allá en el caso muchas gracias muchas gracias 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 si Gustavo pues ya ahí nos podremos comunicar y y como bueno como te cuento estamos en ese proceso lo mismo que en el proceso alimentario turístico de hecho ya con el viceministerio de turismo para la próxima ya semana ya nos dirán ellos que día nos vamos a reunir porque la idea es junto con con Alejandro crear un grupo para ya hacer asentar la información del turismo que tenemos para poder hacerlo del inventario bueno otro buenos días buenos días dale clariza se me apaga el celular cortico los felicito me parece que deberían montar los vigiles del patrimonio allá aquí hay una opción muy buena porque se articula lo que es la mesa de turismo los vigiles del patrimonio la mesa de cultura todo el mundo va a ayudar felicitaciones cualquier cosa con Luis Ramiro con Gustavo con Luz Dari a la orden de la mesa de turismo en brigada gracias gracias Ana estamos con Paola en la construcción de la red de perdón del grupo de vigiles de patrimonio acá del municipio hemos estado trabajando en eso y vamos por todo el camino muy bien Ana Clara también pertenece a la mesa de turismo en brigada al igual que Luis Dari Luis Ramiro y mi persona desde lo que le podamos ayudar ahí estamos presentes gracias también nos habían hablado de la idea de crear un museo arqueológico bueno sí lo que pasa es que tenemos más de 38 piezas y la verdad son muy valiosas entonces la idea es que no se pierda y que no se deterioren en esos momentos están protegidas porque están en una vitrina pero obviamente el alcalde el señor profesor va a mirar la posibilidad de conseguir otras vitrinas especiales porque lo que él quiere es conservarlas y también hay una posibilidad de reformar la Casa de la Cultura entonces como adicionar un aula de más o un salón de más para estas piezas arqueológicas aparte que con lo de las lo de los proyectos de las divas 4G la construcción la pintada pacífico 1 ellos han encontrado como algunos restos arqueológicos pero como Carson no cuenta con un museo como tal que las pueda conservar no pues no hemos podido acceder como a ellas y así sé que esas piezas van muy posiblemente a un museo en el municipio de Jericó y la idea es que si son de Tarso pues la idea es que Tarso se quede con ellas pero como en el momento no contamos con un museo en el que podamos dar la protección pues que ellos piden y requieren para tener estas piezas pues no por el momento no nos es posible pero con con estas vías 4G si se han encontrado muchos restos arqueológicos y con seguridad se encontrarán muchos más con el tiempo la idea también es que la gente se apropie de estos temas de tanto interés lo que yo le decía a doña hasta hace unos días necesitamos que la gente empiece a conocer toda su historia que empecemos a hacernos recorridos con las vigías de patrimonio tanto cultural como ambiental iniciamos en el casco urbano luego en las veredas y que la gente se vaya apropiando porque es que lo que dicen los gobernantes es algo muy claro 100 millones puede ser muchísimo dinero cuando hay muy pocos interesados y mil millones puede ser muy poco dinero cuando hay muchísimos interesados en el tema entonces lo primero es que la gente se apropie del tema conozca para así poder solicitar la triación del museo porque los gobernantes miran la inversión dependiendo del interés de la comunidad bueno eso es la parte cultural la parte ambiental alguien tiene para preguntar algo sobre esos temas culturales bueno seguimos con la parte ambiental que fue una exposición maravillosa usted nos habló que Tarso está ubicado en el Cauca Medio que es un sitio que está bañado por tres ríos el Cauca el San Juan el otro se me escapa el nombre aquí en ese momento el mulato el mulato sí señor y que la parte más baja de Tarso está a 1500 metros sobre el nivel del mar y la parte más alta a 2200 metros no de climas 500 en Peñalizas que es el sitio más bajo de 500 metros no 1500 sino 500 a 200 200 2200 y que este era el centro digámoslo así entre Santa Fe de Antioquia Antigua capital del departamento y Manizales y parte del eje cafetero era como el punto medio por el cual tenían que atravesar todos los que iban de un lado para otro entonces en ese sentido tiene una gran riqueza pues de caminos ancestrales y guerrería hay una cosa que quiero contarles que se me olvidó y es que Tarso o sea y cuando se cuando se pavimentó la carretera el digamos porque la necesidad realmente de pavimentar la carretera era Jericó cierto entonces pues obviamente a Tarso lo juntaron con la carretera Jericó pero les voy a mostrar una cosa aquí yo me ubico pero digamos que la primera carretera que vino a Tarso es una carretera que hoy existe que es una carretera destapada que sale desde aquí desde Peñaliza pasa por Tarso y llega a Pueblo Rico cierto es esta carretera que es esta carretera que se ve aquí esta carretera amarilla que se ve aquí y es una carretera en donde vea la verdad es que es una experiencia maravillosa porque usted recorre tres ecosistemas diferentes en no más de 20 kilómetros cierto primero para por bosque secotropical después pasa por bosque humedotropical y a lo último llega a bosque premontano o bosque montano digamos en las partes más altas el cambio de la estructura biótica digamos los fragmentos de bosque se ven diferentes es una carretera lástima que esté sin pavimentar pero es una carretera que tiene unos excelentes miradores y una excelente potencial en esto porque les llamo la atención humbold que ahorita les hablé mucho de humbold él fue el que describió que mientras uno va subiendo en la cordillera en los andes la vegetación va cambiando eso no pasa en muchas partes cierto eso se descubrió acá en el neotrópico y digamos que para mostrar eso Tarso es perfecto o sea así tú arrancas desde Peñaliza y pasas por Tarso hasta llegar a Pueblo Rico vas a ver todo ese cambio de la vegetación y todo ese cambio en los paisajes que es maravilloso la verdad si uno si uno tiene esa información cuando va a salir de Peñaliza pues a uno el viaje se le hace una belleza cierto ahora si uno no tiene esa información pues uno pasa sin hay un dramaturgo alemán que me gusta mucho una frase de él que es hay gente que va al monte y solo ve leña para cortar entonces es eso si tú no tienes esa información solo ves montes cierto pero si tú tienes la información de que estás viendo tres ecosistemas diferentes el viaje es maravilloso es una de las cosas que también queremos potenciar ese recorrido y aunque esté sin pavimentar diseñar actividades ahí que vayan en pro de apreciar esa variedad de ecosistemas y esa esa biodiversidad tan hermosa si es que al tener tanta variedad de pisos térmicos hay una variedad enorme de fauna y de flora usted me llamó la atención ahora y me recuerdo cuando usted hablaba de los españoles cuando venían acá y colocaban nombres distintos a los frutos a los frutos nuestros y nos hablaba del amor por el territorio me hizo acordar que cuando los españoles llegaron al suroeste más exactamente a Magá le pusieron el valle de las peras y a Magá no produce peras pero si produce aguacates pero como ellos no conocían los aguacates le dijeron a los aguacates peras que hermosa y me gustaba no la conocía hermano esa es parte así se llamaba Magá el valle de las peras y a Magá nunca producido peras pero los españoles lo veían del aguacate como una pera y vos sabes que el nombre de la yurá ya que vos sos embigadeño el nombre de la yurá te acordás de ese oso perezoso que les mostré si ese animalito los indígenas le decían yurá cuando Robledo llegó a a la quebrada la yurá él venía acompañado de unos indígenas que eran sus guías y según cuentan eso estaba lleno de osos perezosos entonces preguntó que era ese animal y a él le dijeron yurá yurá y le pusieron la quebrada la yurá por el oso perezoso y es una historia que no se conoce mucho en embigado y me llama mucho la atención vos me estás dando una del suroeste te doy una de embigado a yurá también quiere ser en lengua indígena yurá perico ligero perico ligero eso exacto ese es un oso perezoso también le dice perico ligero exactamente la conocía muy bien cuando usted está hablando de amor por lo nuestro esta es una de las cosas que queremos implementar en la red de patrimonio ambiental que la gente conozca lo suyo lo propio y para eso una de las cosas que nosotros iniciamos es solicitar un inventario de fauna y de flora sabemos que es muy dispendioso que es muy largo hacer eso pero por lo menos es iniciar en el grupo en el grupo de guasá comentamos que el martes primero de diciembre visitamos la gobernación de antioquia el secretario de medio ambiente y le hicimos un breve recuento lo que estamos haciendo desde la red y le solicitamos ayuda para que los municipios se coloquen un lugar visible un pendón donde está lo más representativo de la fauna flora y atractivos naturales la respuesta de la gobernación fue maravillosa digo cuánto vale eso para que empecemos de una vez con 30 pendones en 30 municipios entonces eso ya está aprobado eso ya lo empezamos a trabajar la idea es entregarlo en el primer trimestre del año entrante y el compromiso de cada municipio es que lo coloquen en un lugar visible para que el lugareño y el visitante vean lo más representativo de cada municipio y empiecen a conocer lo nuestro lo de cada quien lo de cada municipio entonces qué rico pues que ya Tarso está incluido en esa lista y que trabajemos y iremos a conocer más esto y posteriormente podamos ir a las escuelas porque el común de los estudiantes no conocen eso exacto ahí estamos de acuerdo ese es un trabajo que tenemos desde la Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente y eso es nosotros estamos haciendo como una alianza público-privada incluso los dueños de Canaán están ahí pues queremos vincularlos realmente ya se les hizo la propuesta y a ellos les gustó y es levantar ese inventario de flauna y flora pero de una manera participativa hermano yo soy biólogo en la Universidad de Antioquia y lo que me he dado cuenta es que casi que todos estos inventarios quedan en los anaqueles y no se utilizan para nada entonces queremos ya que no tenemos queremos utilizar la oportunidad para hacer una cosa participativa y que la gente quede digamos levante la información que no sean obviamente con ayuda de especialistas en algunos grupos pero que no sean especialistas que vienen nos levanten la información y se nos van y nos dejan nomás un motreto de 400 páginas con lo que hay aquí que la gente sea participo en el levantamiento de esa información para que haya un verdadero pues reconocimiento de ese patrimonio ambiental estaría avisando por medio de Paola perfecto para eso estamos para darnos a conocer y otro objetivo de la red es visibilizar el trabajo que se hace en cada municipio cuando empezamos esto hace cuatro años muy tímidamente con recorridos ambientales en Envigado nos dimos cuenta que los vecinos de Itagüí, Sabaneta y la estrella Medellín no sabían lo que hacíamos en Envigado y viceversa entonces nosotros dijimos si esto pasa en el área metropolitana ¿cómo serán los demás municipios? entonces para eso son estos programas para que visibilicemos el trabajo para que todos nos conozcamos y para que jalemos juntos siempre para el mismo lado bueno ¿alguien más desea hacer alguna pregunta alguna apreciación? Ana Clarisa Ruiz nos pregunta ¿qué poetas reconocidos son de Tarso y si alguna es mujer? ¿cómo? ¿alguna es mujer? ¿qué? ¿qué poetas reconocidos son de Tarso y si alguna es mujer? no acá en el municipio el poeta que tenemos hasta ahora es José Santos Soto pero realmente en los concursos de poesía mejor dicho la mayoría son mujeres y muy seguramente en el futuro la vamos a tener pero si tenemos mucha gente que le encanta escribir los niños se destacan mucho entonces sí en Tarso sí la poesía sí es un atractivo muy muy valioso y como así les mostró ahora en la presentación pues el municipio cuenta con 19 placas y esas placas están con un poema de un casi todos son de los niños que han participado y han ganado el concurso y sí se ha notado por lo menos este año la que se hizo este año que fue en octubre ya como ya no pudimos tener las fiestas tradicionales de la raza pues por cuestiones de pandemia pero sí se hizo el concurso nacional de poesía y la mayoría fueron en su gran mayoría fueron mujeres que han participado como ya es nacional fueron también pues participantes pues varias personas de otros departamentos pero como tal nuestro poeta insignia es José Santos y en Tarso con esos paisajes es muy fácil y con los espíritus claro que sí don Germán Vallejo nos dice hace 20 días visité a Tarso me encantaron las tallas en madera del artista Carlos Mario Arango Alzate decorando en las esquinas del municipio qué buena idea y qué hermosas tallas esas esas las placas o sea las placas son con las con los es del marmo pero las acompañan unas horas de arte y algunas son de de señor Palomar don Álvaro Restrepo nos dice importante el museo arqueológico de Tarso es una idea que debemos de impulsar Ana Clarisa nos dice la idea es generar sentido de pertenencia por nuestro territorio primero que conozcan nuestros ciudadanos todo el municipio hacer un inventario actualizado del patrimonio natural y cultural de nuestros municipios en eso estamos trabajando de hecho desde la coordinación de turismo y con la ayuda del consejo del municipio es que que la cátedra municipal sea la podamos incluir como una materia puede ser de sociales o algo pero que que en las escuelas rurales tenemos 11 sedes rurales y 2 urbanas que en ellas se pueda impulsar la cátedra municipal para que nuestros niños y jóvenes se vayan sepan la historia de Tarso al igual que las personas de la comunidad general se está empezar a hacer unos talleres con ellos para contarles las historias y poderlos sacar y que antes de traer gente de afuera seamos nosotros mismos los que conozcamos y nos volvamos guías por decirlo así de las personas que lleguen de afuera nosotros podamos ser los que informen que la persona que no sea del municipio llegue y le pregunte a un habitante de Tarso usted me puede decir dónde o cómo es la historia de Tarso o un sitio representativo esa persona sepa decirle con propiedad que hay en Tarso y que hay para mostrar en eso estamos trabajando esa es la meta de esta administración empezar por ahí porque la gente tenga sentido de pertenencia y conozcamos nuestro territorio maravilloso están trabajando muy bien por ese lado y eso es lo que necesitamos que la gente tenga sentido de pertenencia que conozca su territorio y se convierta en embajador de Tarso claro que sí bueno sigamos por acá bueno Luis Ramiro nos había hablado que este es el hábitat del loro orejiamarillo Angela Ramiro nos comentó que el incidente pues con la chucha fue la estrella la estrella tiene razón Luis Ramiro Martínez que es un guía turístico en Vigón y dice excelente conferencia ya que el entorno de la ceja nos dice que era en conferencia con un lugar tan maravilloso que es Tarso importantísimo continuar fortaleciendo la promoción de zonas turísticas agradecimientos totales por tan bella historia muchas gracias ahí está la invitación para que conozcan a Tarso Tarso en los últimos años se ha empezado a entrar porque yo no soy de Tarso yo llegué a Tarso hace 17 años y vino por un fin de semana y ese fin de semana se convirtió allá hoy en 17 años y aquí me tengo que quedar porque es un es un lugar maravilloso y y cuando yo vine ese fin de semana me dijeron vamos a Tarso yo pero ¿dónde queda Tarso? me puse a buscar y no encontraban a Tarso pero me van a llevar a dónde si ni siquiera en el mapa está y ya ahora en los últimos años Tarso se ha mostrado ha empezado a mostrar la riqueza que tenemos no solo en 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 paisaje sino en la calidad de persona Tarso es un municipio muy acogedor y ya ahí está la invitación para cuando ustedes quieran venir a pasar su fin de semana pero que ese fin de semana sea el fin de semana y no sé qué es todo el tiempo porque no quieren quedar bienvenidos pero es un lugar muy acogedor y las personas de Tarso son muy muy acogedoras sí con el peligro que ese fin de semana se nos convierte en 17 años por eso les digo que se nos convierte en 17 años bueno Luis Ramírez nos sigue diciendo que una riqueza inmensa en Tarso en todos los ámbitos del patrimonio que hace algún tiempo los visitó y se nota mucho el progreso que tienen en este momento Ángela Ramírez nos dice gracias por este espacio que se propicia gracias a los expositores por mostrarnos ese lugar tan maravilloso adelante con todos esos proyectos e ideas que potencialicen a Tarso como lugar con una gran riqueza biodiversa cultural digna de mostrar felicitaciones turismo sostenible y consciente respetuosos con las comunidades y los entornos naturales y Clarisa nos propone que si podemos con los alumnos de 11 alfabeticen sobre estas actividades podría ser para el próximo año que la labor de alfabetación sea con el patrimonio y que sigan haciendo las charlas con cada municipio y así aprendemos de nuestra historia costumbres y tradiciones felicitaciones a los expositores te iba a decir eso Gustavo a mi me parece hermano a mi pues yo estoy en el grupo de whatsapp y he estado ahí pendiente de todas las cosas sin participar mucho la verdad pero pendiente de toda la información hermano pero este espacio me parece muy interesante me parece muy interesante por por la porque precisamente ayuda a identificar esas particularidades yo creo que los tres aquí están muy contentos con los comentarios porque como que pudimos transmitir un poco lo que veníamos a transmitir y ese reconocimiento de ustedes pues nos nos hace nos hace bien en este proceso hermano y yo creo que eso lo posibilita la charla y yo les agradezco mucho a todos los presentes y a vos Gustavo por por este espacio la verdad maravilloso hermano todo listo maravilloso muy contentos con ustedes se nota el conocimiento que ustedes tienen la forma en que hablaron es es demuestra el conocimiento y la pasión que sienten al hacer lo que están haciendo eso se notó eso se se notó ahí mismo bueno ya para terminar si alguien quiere hacer alguna intervención bien puede la hacer bueno parece que ninguno entonces ya damos por terminar si la charla y los invitamos para el próximo miércoles a las 7 de la noche para hablar sobre el hermoso municipio de Sonzón en el oriente de Antioquia una de la colonización antioqueña y es de los pocos municipios del departamento que tiene todos los pisos térmicos muchas gracias a todos un feliz día gracias por acompañarnos los esperamos el miércoles muchas gracias muchas gracias gracias feliz día un gusto hasta luego gracias chao hasta luego chao Viviana ya podemos cerrar la grabación todas ele y así muchas gracias